Sienda del oso Aquí, delante, el único oso que vamos a ver hoy Vamos a ver Vamos a probar la senda para coger la carretera durante un corto tramo Y ahora, mira por aquí Embalse de Requejada, 3 km una hora Hemos llegado al embalse ¿Qué embalse era este? ¿Cómo se llamaba? Requejada, ahora hay que pasar Anado, al otro lado Obnubilarse los cojones, que tenemos poco tiempo ¿Qué embalse era este? ¿Qué embalse era este? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué embalse era este? ¿Qué embalse era este? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué embalse era este? ¿Qué embalse era este? ¿Cómo se llamaba?